Fernando, nos encontramos en el hospital pediátrico Ay, ¿me escucha el alerto? Perfectamente, Fernando, dale Nos encontramos en el hospital pediátrico, le contaba recién porque a partir de este martes y todos los martes y jueves, de febrero y marzo se están dando turnos para hacer lo que es el certificado médico escolar por eso nos encontramos con la vice directora del hospital, la doctora Silvia Ferreira ¿Cómo está, doctora? Hola, buen día Doctora, por lo que se ve acá a nuestras espaldas, la verdad colmada el hospital Sí, hoy es el primer día, hoy comenzamos a partir de hoy, todos los martes y jueves, como dijiste vos, de febrero y marzo se comienza esta modalidad especial de entregar un certificado médico escolar que es necesario para toda la actividad física de los chicos Nosotros entregamos 250 números por día se atienden a partir, los números se entregan desde las 7 y media de la mañana y la atención es hasta las 18 horas ¿Uy ya se han entregado todos los turnos? Hoy ya se han entregado todos los números lo que sí le pedimos a los papás primero que se organizen para venir con tiempo que no es necesario que vengan de madrugada a hacer la cola que concurran con el carnet de vacunación porque actualizamos carnet y con el documento de identidad Otra cosa importante es recordar que el certificado no es el único lugar en donde se emite todo médico con matrícula está autorizado para hacer un certificado médico y en todos los hospitales públicos, los centros de salud, ya sean provinciales o municipales están en condiciones de poder emitir es decir, tratar de bajar un poquito la ansiedad de los papás porque ustedes fíjate, es el primer día y ya tenemos los 250 que finalmente no suele ser así, empezamos de a poquito Eso le iba a consultar Hoy se han entregado los 250 turnos o números si sigue así el proceso ¿Se van a ampliar la cantidad de turnos o se va a mantener en 250? Sí, no, lamentablemente los turnos no podemos aumentar porque también hay una cuestión de que tenemos que responder a la otra necesidad del hospital que es la consulta espontánea y la demanda normal Tenemos previsto hacerlo todo febrero y todo marzo como lo hacemos en los últimos 4 o 5 años normalmente esto comienza después solo a regularse así que los colegios también, como inocenante las clases van a empezar con la documentación no es un documento que el chico necesite para inscribirse sí para utilizar la actividad escolar Año a año que pasa se ven cada vez más chicos y más padres que vienen en esta época a realizarse este control médico o a sacar este certificado ¿Usted cree que es una cuestión por un déficit de otros centros de salud o bien que ha aumentado la población? Sí, puede ser un conjunto de los dos factores pero aparentemente es que la gente también es como que adopta al hospital de la Casa Cuna ya como costumbre de venir y sacarla y esta modalidad que con un solo número va a pasar por los tres servicios que son fundamentales para la televisión que es oftalmología, odontología y clínica médica y la posibilidad de actualizar el carnet de vacuna lo cual nosotros enseguida lo visamos Con respecto al tema del personal porque es una época crítica ¿Cómo se manejan aquí en el hospital? La modalidad del hospital es la licencia anual del personal es también en función de esos pederitos y consultorios es decir que nuestro personal se divide en sus vacaciones y tratamos de asegurar siempre la cobertura y consultorios de certificado y la demanda normal del hospital Muchas gracias doctora De nada Lagarto y padres con calma viniendo de espacio porque tienen dos meses y como les decía la doctora por ahí los padres con esta mala costumbre de agolparse en los primeros días tienen todo febrero y todo marzo, martes y jueves para anotarse aquí en el hospital y realizar este certificado seguimos con ustedes en el estudio Bueno, perfecto Muchas gracias